¿Qué tal? Os voy a presentar un poquito cómo hago los cuestionarios de Google, los formularios en este caso, para que los alumnos vayan contestando y vayan obteniendo las respuestas o corrigiéndose las respuestas de forma automática, para que conforme vayan contestando vayan accediendo a diferentes secciones del cuestionario. Bueno, el cuestionario no tiene más que el comienzo, el título, aquí tenemos la primera pregunta, donde les pido el nombre de los que van a hacer el cuestionario, y en la primera pregunta, por ejemplo, aquí que pregunto el procedimiento que se sigue al principio de la recuperación cardio-pulbonar, pues bueno, tienen dos respuestas posibles, ¿no? Chequear si está consciente la víctima o poner la víctima de pie, lo pone aquí, ¿no? Bien, lo que selecciono primero es que la pregunta sea de selección múltiple, y después voy aquí y le pido que cuando se responda vaya a la sección que yo le ponga, yo le indique. Entonces, una vez que yo señale esto, aquí a la derecha de cada una de las respuestas vais a ver que yo puedo desplegar todas las secciones de mi cuestionario hacia dónde quiero que el cuestionario vaya en función de esa respuesta, ¿vale? En este caso, yo he creado varias secciones. He hecho dos preguntas, por lo tanto, tengo la primera sección donde es el título, y es donde está la primera pregunta. La segunda sección es la que sería la respuesta correcta. La tercera sería también la respuesta correcta de la segunda pregunta que voy a hacer, que estaría aquí en este. Y, por último, una última sección que yo pondría para todas aquellas preguntas que son contestadas erróneamente, ¿vale? Entonces, como podéis ver aquí, esta que es la incorrecta, pues aparece aquí, ir a la sección 4, en la que yo pongo, lo siento, tienes que intentarlo de nuevo. Tienes que ir hacia atrás y volver a intentarlo. O ir a la sección siguiente, que es la sección 2, ¿vale? Donde aparece, como podéis ver aquí abajo, pues bueno, una imagen en la que le indica que lo ha hecho bien, y aparece justo en esta sección la pregunta en la que, por ejemplo, aquí pongo cuántos masajes cardíacos, ¿no? En el pecho debe realizarse de forma seguida, continuada. Bueno, pues aquí pueden responder, como podéis ver, aquí podéis ver el desarrollo. En el pecho, si responden 20, van a ir a la sección 4, por lo tanto, no está bien contestada. Si son 15, también. Si son 50, también está mal contestada. La verdadera sería la opción 3, la de 30 masajes cardíacos. Por lo tanto, irían a la sección 3, en la que aparece, bueno, perfecto. Y en la sección 3, podéis ver, bueno, aquí es donde termina el cuestionario, donde les indica, bueno, aquí esto era para una gincana, una búsqueda del tesoro, y en la que les indica a los alumnos dónde tienen que ir para la siguiente pista.